¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo SIGSA aquí en el canal y estamos en los technical de server, amigos y amigas, en los servidores de prepa de Ubisoft para probar y jugar nuestra primera partida, no de manera oficial, porque la temporada, como ya sabéis, no sale el día... Bueno, hasta el día 6 de septiembre, pero sí que es cierto, gente, que... Una cosa, joder, estamos en los technical de server, quedan ya dos semanas para que salga la temporada. Bueno, amigos y amigas, entre comillas, esto ya es mi partida ya... mi primera partida casi oficial, ¿no? Con Grimm, así que, bueno, no es oficial porque no es oficial, pero bueno, ya me entendéis. Amigos, vamos a jugar una partida con Grimm, como digo, es el primer día de los technical de server, así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Muchos de vosotros me preguntáis sobre el tema de los technical de server. ¿Lo podéis, en este caso, jugar o lo podéis probar, todo lo nuevo de Brutal Sword, en los servidores de prueba de Ubisoft que solamente están activos en PC, ¿vale? Para la gente de Steam y Ubisoft Connect, ya lo sabéis, ¿vale? Para la gente de consola estará disponible la temporada el día 6 de septiembre, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer aquí... Vale, me puedo tirar, ¿no? Perfecto, Google Drone. Bueno, estamos jugando en el mapa de estadio, como ya sabéis, es una mezcla entre frontera y el mapa de litoral, así que, bueno, vamos a ver qué tal sale la partida, amigos. Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece. Gracias a todos por el apoyo y por estar ahí. Una vez más, amigos, os amo y os quiero. Vamos el lío, vea, va. Vamos allá. Diría, gente, que soy yo el único que puede jugar con el personaje, a no ser que me equipo haya otro creador de contenido. ¿Por qué? Bueno, porque parece que hay un bug en los technical de server que solamente la gente que ha probado al operador antes, es decir, los creadores de contenido, solamente pueden utilizar al personaje, los demás no. Así que la verdad que es bastante random, no sé por qué pasa eso, pero... Pasa, ¿no? Así que... Vamos a ver qué tal. Vale, me voy a tirar con la pava esta, ¿eh? ¿Vale? ¿Ok? ¿Puedo hacer la pela aquí? No. Ah, pero sí que es cierto que puedo hacer la pela aquí. Es para tirar... Más que nada es para tirar... Los estes. ¿Vale? ¿Me has puesto la habilidad? No, vale. Tenemos un tío ahí exploteado. Muerto, eso es. Vale. Vale, no tenemos nadie aquí, ¿eh? Ni cerca tampoco, ni nada. ¡Ojo! ¡Wow! Nos ha hecho un wallbang y nos ha matado a los dos por la cara. ¿En serio? No me jodas, tú. Mira que wallbang nos ha pegado, gente. Bueno, increíble, tío. El wallbang de literalmente su vida, tío. La madre que me parió, loco. La madre que me puto parió. Vaya, wallbang nos ha pegado el colega, tú. Escandaloso. Buena, tío. Ojo. Diría que Sense tampoco lo pueden ocupar, ¿eh? Tampoco lo pueden usar. Así que, bueno, no sé si esta persona es creador de contenido o lo que sea. Pero creo que hay un bug. Hay un bug que los dos últimos personajes, tanto Sense como el no operador, de verdad, no se pueden utilizar. No lo puede utilizar la gente. Y no sé, la verdad que es bastante, bastante raro. Pero bueno, el funcionamiento de la habilidad ya lo habéis visto, ¿no? Así es como realmente funciona. Nos hemos llevado una kill bastante buena. Buena, tío. Y último, tío, exacto, la has visto. ¡Uy, qué pena! ¡Nas trae! Buen wallbang. No es eso una estantería, ¿en serio? No se puede mover para la derecha. Hay una cámara, ¿eh? Te están viendo. Hay una cámara arriba en la esquina. Uf, está jodido. Yo iría a plantar. Yo literalmente iría a plantar. Se ha ido para atrás el pavo, yo. ¡Ay, nas trae, tío! ¡Nas trae! Este pavo se ha hecho un 4K, tío. ¡Qué locura, loco! ¡Qué maldita locura! Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, la verdad. Bueno, el warden lo ha hecho bastante, bastante bien. Supongo que ha tenido un poco de suerte y sin más. Así que, bueno, vamos a ver si podemos pillar el otro, el personaje nuevo. No, no, me la ha pillado este. ¡Qué cabrón! Me la ha pillado el potato. Pues el potato tiene que ser creador de contenido, ¿eh? El potato tiene que ser creador de contenido, chavales, porque solamente lo podemos pillar nosotros, ¿eh? No sé si el bug se habrá arreglado, ¿eh? También os digo. No sé si ya lo habrán solucionado. Pero hace, literalmente, tres horas cuando he estado jugando en directo. Sí, 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 sí. El pavo, ¿qué cabrón que es? ¿Le puedo preguntar si eres creador de contenido? Eh, you are, eh, creator, eh, content. Tipo... Ah, no me deja poner, eh... Quiero saber si he creador de contenido el pavo este. El aaron también puede usarlo, ¿vale? No, pues ya está. Ya habrán solucionado el problema, chavales. Es que hace dos días, hace dos o tres días, hace dos o tres días, no sé ni lo que digo ya. Hace dos horas, eh, lo que os he dicho antes. La gente no podía pillarse ni a sense, ¿vale? Y no les aparecía ni sense ni Grimm. Entonces, la verdad que es bastante, bastante raro, sinceramente. Pero bueno, parece ser que ya está solucionado, no pasa nada. Eh, vale, me he pillado a Leon. Que creas o no, hace un buen combo con Grimm. Así que voy a ir con él, eh. Voy a ir con el Grimm pegado, literalmente. Voy a jugar con él. ¿Dónde he responado? Vale, he responado. Voy a jugar con él, eh, chavales. Porque podemos hacer algún combo interesante, tío. Voy a jugar con él. Vea, va. Vamos allá. Vamos a ver dónde va y yo voy con él. Vale. Entonces es que va a dronear esto. Perfecto. Ojo, ojo en la parte de atrás, ¿eh? Buah, literalmente se va a dropear todo, Dios, aquí, ¿verdad? Toma, hostia. Pero, bro, el, el... ¿Vale? ¿Vale? Ok. Sí, eso te voy a decir, haz. ¿Vale? Buah, es claro esto, ¿eh? Esta peña, bro. Me van a poisear, ¿eh? Saben que está injured. Tengo un tío detrás. Hombre, está siendo un poco esta partida un poco rara, ¿no? Increíble. Increíble, la verdad. Está siendo esta partida incluso un poco rara, ¿no, chavales? ¿O qué? ¿Qué está pasando, tío? Esta peña, los del otro equipo que se han vuelto Jesucristo en un momento. ¿Qué pasa, tío? De verdad, mi primera partida va a ser así, en serio. Vaya, vaya absoluta desgracia de persona que soy, tío. Bueno, vamos a ver si esto en defensa lo podemos remontar, ¿vale, chavales? Pero bueno, por lo menos hemos visto el funcionamiento del personaje, oye, ¿eh? Fíjate. Pues está guapo, ¿eh? Se pueden hacer cosas con Grimm interesantes, ¿eh? Sobre todo para limpiar zonas. Al fin y al cabo lo quieres para eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, no lo quieres para otra cosa. La realidad es para limpiar zonas, para limpiar... Eh... Diferentes habitaciones, espacios. Y asegurarte de que ahí no hay nadie, ¿no? A no ser de que, obviamente, haya un mute o haya un Jager por la zona. El dispositivo funciona perfectamente, ¿sabes? Tío, se podría dar la media vuelta y matar a la Ela. Se come el cepo. Está jodido. Bueno, se la hace, ¿eh? No, pero se ha ido para atrás. No sé qué está haciendo el Pavo. El Pavo, la verdad, que está fumando un poco... Está fumando porlos el chaval, ¿eh? Está fumando porlos el chaval, tío. Bueno, no pasa nada, amigos. No pasa nada. Las primeras partidas siempre son duras. Las cosas como son. Pero bueno, vamos allá. Eh... Vale. En defensa, pues bueno, vamos a jugar con lo que podamos. Y ya está. Eh... Y vamos a intentar remontarlo. Simplemente eso. Vamos a pillarnos... ¿Qué nos pillamos, tío? Nos pillamos un Goyo. Vamos a pillarnos un Goyo que tiene la mira 1.5. Y la verdad que está bastante, bastante OP. Sinceramente. Hablando de mira 1.5. La UMBP de Pulse. Perdón, ¿eh? Es que he cenado hace, literalmente, 20 minutos. La UMBP de Pulse tiene también la mira 1.5. Se viene en gameplays. Tranquilos, amigos. Se viene semana de contenido, ¿eh? Interesante. Así que no os preocupéis, la verdad. Estoy mucho más cómodo grabando, chavales. Hoy, sinceramente, cuando he hecho el directo. Hoy, día 23. Cuando han salido los TNC al T-Server. No sé, estaba agobiado, tío. Estaba agobiado. Estaba un poco tal. Me he ido a jugar un poco al Apex. Me he despejado. Y vuelvo con ganas, con fuerza. Así que nada. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a poner aquí un gollo. De primeras. Vamos allá. Perfecto. Vale. Vamos a poner aquí otro gollo. Porque es una zona donde va a venir gente seguro. Y, ¿de dónde podríamos poner otro gollo, amigos? Lo ponemos aquí, ¿no? Para cortar un poco. Ah, si tenemos otro más. Si tenemos otro más. Tenemos otro más. Sí, sí. Vale. Pues lo vamos a poner. Lo vamos a poner. No sé dónde ponerlo. Realmente. Uf. No sé, ¿eh? La verdad. Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, va. Espero que no me maten, tío. De hecho, se puede hacer un aquí muy interesante con Grimm. Porque también para hacer vertical es un personaje muy OP. Tipo, tú abres un boquete, un pequeño boquete aquí en el suelo. Metes el spot, el dispositivo de Grimm. Y como espotea a alguien, ya le puedes hacer wallbang desde abajo, ¿entiendes? Tipo, es una locura. Porque es un mínimo de spot de 6 segundos, ¿sabes? Si la cosa es tocarlo, ¿sabes? En cuanto lo toques y lo espoteas, ese pavo está jodido. Porque le puedes disparar desde abajo, ¿sabes? Muy fácil. Qué pena. Hay varios, ¿sabes? Malo. Hostiazo. Malo. Vale, me cubre la Thunderbird. Guita ruas. Vale. Vale. Vamos a aguantar aquí. Tenemos 14 balas. Estamos bien. La Thunderbird me cubre, perfecto. Así que no hay problema. Que no quiero tirar C4, gente, porque es tirar de la basura, yo creo. Ojo que no vengan por el pasillo, ¿eh? Vale. Hay otro más, ¿eh? Vamos a aguantar. Justo cuando me muevo, el tío me piquea. Increíble. Cambio de ángulo y el tío me piquea. Increíble. Fantástico. Lo madre que me parió, tú. Es que mi timing es cojonudo, ¿eh? Mi timing es cojonudo, tío. Mala suerte. Eso no se puede hacer nada. Es mala suerte, amigos. Y es lo que hay, la verdad. Hoy me ha mirado mal alguien. Buena, tío. Buena. A ver si podemos meter alguna que otra cuendita. Porque al final estos son casuales, amigos. Son partidas rápidas en lo que se puede jugar en los TTS. Así que, oye. Mira. Cuanto más alarguemos esto, está bastante, bastante bien, la verdad. Aparte, me está gustando. Me está gustando el gameplay. Está siendo muy tranquilito. Me gusta, la verdad. Y muy, muy bien. Me gusta, me gusta. La verdad. Aunque al Kaed le han quitado la mira 1.5, recordemos eso. A Frost le han vuelto a poner la mira 1.5. En el rampa este, que se la han quitado y se la han vuelto a poner mil veces, la verdad. Así que ahí lo tenemos. Y, oye, una cosa. Vale. ¿Y esta la tiene? Uh, vale. Pero ya la tenía antes, ¿no? Sí, antes ya la tenía, gente, ¿no? Creo. Tipo la empuñadora angular. La comando de Mozzi. Creo que también la tenía, ¿no? Creo que sí. Ah, no. O sí. Bueno, no sé. No sé. Por eso me... Dejadme abajo en los comentarios si la comando de Mozzi tenía antes empuñadora angular. Como al final han puesto un montón de empuñadoras, un montón de cañones en el prácticamente 99% de las armas. Las han, tipo, han puesto todo. Eh, pues oye. Mira. Eh, no me acuerdo. La verdad. Uy, no tenemos escudo. Qué bojones. Tenemos cámara blindada, tío. Vale, vamos a reportar esto, amigos. Nos vamos a quedar por principal, yo creo, ¿eh? Está guapo, tío. Está guapo. Pues este mapa llega para Ranked y me gusta porque al final, yo qué sé, aunque es un mapa que conocemos todos, por lo menos, yo qué sé, sabes lo que te quiero decir, es un mapa nuevo, ¿sabes? Entonces, oye, está guay, la verdad. Vale, vamos a poner esto aquí. Perfecto. Vale. Eh, y voy a poner este en la ventana. Maravilloso. Uy, perdón. Uy, esto no lo hemos reforzado, bro. Vale, quiero ver esta cámara. Quiero ver esta cámara todo el rato. Espero que no me haya llegado por principal, ¿eh? Que quiero ver... ¿Dónde me ha respawnado el tío esto? Tipo, ¿dónde me ha respawnado? ¿Por dónde me piqué? No vi a nadie. Se van todos para arriba, ¿en serio? Vale, tenemos uno en el spot. Uh, ahí va uno, creo. Sí. Tío, ¿cómo se va esto, no? La madre que me parió, tú. Me cago en toda mi puta madre. ¿Vale? Pues está haciendo rappel al fondo. Increíble, tío. Ah, no, está haciendo rappel al fondo. Está haciendo rappel, ¿verdad? Tipo... Solo, ¿sabes? ¿Hala? Si salta es mío. Quiero ver la cámara esta, tío. Muerto, eso. Qué pesado, bro. Vale. Tenemos uno principal. Es uno principal, ¿eh? Vale. Ah, que está en la puerta, bro. ¿Qué cojones? Sí que está detrás el pago, tú pushy, ¿sabes? Literalmente, tío. Vas a morir, amigo. Se ha quedado tocada, ¿eh? ¿Vale? No. Me sale piqueando a mí. Increíble. Me pensaba que... Fíjate, me pensaba que me iba a salir piqueando con la habilidad en la mano. Por eso le he cogido ese ángulo. Pero bueno, era un ángulo muy... Muy... Muy típico, ¿no? A lo mejor. Me la sé. He perdido prácticamente la gran mayoría de traveses en esta partida, ¿eh? Pero bueno, gente. Igualmente hemos visto bastante al operador. La verdad. Tanto armamento como todo. Así que está bastante, bastante guapo. Mira, iba a disparar algo. Yo estoy increíble. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y como digo, nos vemos en la próxima, amigos. Chao, chao. Adiós.